La emérita de España dejó atónitos a todos tras la divulgación de esta información. La vida de la reina Sofía de España ha estado marcada por su inquebrantable lealtad al rey Juan Carlos I, incluso en medio de los múltiples escándalos de infidelidad del exmonarca. Sin embargo, recientes revelaciones sacaron a la luz que la reina emérita también habría tenido sus propios romances extramatrimoniales, desafiando la imagen de esposa sumisa que muchos creían conocer. Según la periodista Pilar Eire, Sofía fue vinculada sentimentalmente con cuatro hombres a lo largo de los años. Uno de los primeros nombres asociados a la vida amorosa de la reina Sofía es un arquitecto relacionado con el periódico El País. Aunque su identidad no fue revelada públicamente, fuentes cercanas aseguran que fue un conflicto confidente importante para la monarca en los momentos más solitarios de su vida matrimonial. Otro de los presuntos amantes fue el conocido escritor JJ Benítez, famoso por sus libros sobre temas paranormales. Según Eire, la relación entre el autor y la reina iba más allá de la amistad, ya que le escribía poemas de amor y le brindaba la ternura que Sofía no encontraba en su matrimonio con Juan Carlos y el tercer hombre en la vida de la emérita habría sido un profesor universitario, cuyo nombre aún se mantiene en secreto. Supuestamente, este académico desempeñó un papel importante en la vida de la reina Sofía, conectando con ella en un plano intelectual. El último nombre vinculado a Sofía es Enrique de la Mata, expresidente de la Cruz Roja Española. Según reveló Pilar Eire, mantenían una relación muy estrecha y que su conexión era más profunda de lo que muchos imaginaban. Más recientemente, la reina Sofía fue vinculada con Alfonso X, viudo de la duquesa de Alba. Tras la muerte de la duquesa, habrían comenzado a acercarse, aunque inicialmente se interpretó como una simple amistad. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que pudo haber algo más entre ellos. La Casa Real intervino en este caso, solicitando a la Royal que mantuviera un perfil bajo, lo que finalmente llevó a un distanciamiento.